Sergio Ramos podrá retirarse en el Real Madrid si lo desea. Ha bastado una reunión cara a cara con Florentino Pérez durante la gira asiática para que el presidente y el defensa se pongan de acuerdo. Ramos renovará hasta junio del año 2020, tres más de lo establecido en su anterior contrato. El anuncio oficial se realizará antes de que comience la liga. Como siempre he dicho, he tenido una relación magnífica siempre con el presidente y al igual que he tenido en su día, a diferencia con mi padre, con gente de mi familia, las he tenido con el presidente. A la prórroga temporal se añade una mejora salarial que alcanzará los 9 millones de euros netos por temporada más objetivos. La continuidad de Ramos ha sido uno de los asuntos más espinosos del club blanco en el último mes. Y luego hay jugadores que teniendo contratos se van, el club no quiere que se vayan y esos jugadores no se van ahí, simplemente. Y así ha sido. Durante este tiempo el Manchester United había mostrado públicamente su fuerte interés en ficharle. El jugador estaba decidido a cambiar de aires hasta que ha conseguido lo que deseaba, la valoración de su compromiso con el club, por lo que hizo y por lo que hará como gran capitán del equipo. El fútbol puede pasar de todo, pero que uno se vaya a casa, pase lo que pase, habiéndose dejado la vida dentro del campo.